Como unos verdaderos héroes anónimos, fueron catalogados los conductores de camiones lecheros por el intendente regional Harry Jurgensen y el Ceremi del Trabajo, Fernando Geffert, quienes se trasladaron hasta la empresa Nestlé ubicada en Osorno para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Por la contingencia del COVID-19 que vive Chile, las autoridades realizaron un reconocimiento de bajo perfil a los conductores de camiones lecheros quienes día a día trasladan el alimento lácteo para que éste sea procesado y posteriormente llevado a las familias de la región y al país. El intendente Harry Jurgensen indicó que este año quisieron conmemorar este día de manera muy austera, pero no por eso significativa. Los trabajadores que acompañaron a las autoridades fueron destacados y reconocidos por ellos en el lugar. En un día tan solemne, la autoridad regional invitó a que las condiciones que deben generar el empleador, los dirigentes y los propios trabajadores sean labores que se puedan realizar con alegría y satisfacción. Decimos trasladarnos junto al Ceremi del Trabajo acá, a la industria Nestlé, para compartir un momento con estos conductores de leche meredial, ellos que transforman y traen la leche de los campos para hacer procesada acá, que tienen que hacerlo necesariamente todos los días y dos veces al día para que justamente exista la producción de leche y se pueda elaborar. A ellos quisimos destacarlos hoy día, a los conductores de estos camiones de transporte de leche meredial, porque ellos están entregando todos los días su aporte a que otros tengan trabajo y también su aporte a la economía de toda la región. Por su parte, el Ceremi del Trabajo, Fernando Gephardt, destacó la iniciativa y comentó que se reconocieron a trabajadores que representan a uno de los rubros más importantes de la cadena productiva, el cual además de dar trabajo, desarrolla aún más la economía regional y nacional, calificando a estos ciudadanos como unos verdaderos héroes anónimos. Son héroes anónimos, héroes anónimos que quisimos destacar hoy día, pero que además existen y están escondidos a nivel de todo el país. Y es súper importante el reconocer esa tremenda labor que hacen ellos todos los días, en pos también de todas las personas que hoy día necesitan también mantener el desarrollo económico. Y ellos son parte de este desarrollo económico que tenemos que retomar, al mismo tiempo de seguir fortaleciendo todas las cadenas de protección que tenemos que mantener por esta tremenda pandemia que tenemos. Pero eso no significa que no podamos reconocer y darnos un minuto para poder reconocer esa tremenda labor que realizan trabajadores como él a nivel de toda nuestra región y también del país. Cabe destacar que este año el Día del Trabajador se conmemoró con una de las cifras más altas, registrándose según el Instituto Nacional de Estadística Cine, entre los meses de enero y marzo de este año, una tasa de desempleo que alcanzó el 6,6% en la región de Los Lagos. Según desglosa el Boletín Estadístico de Empleo Trimestral, ese porcentaje equivale a 26.984 personas que están sin trabajo en toda la región de Los Lagos.